El Dibu Martínez se marcó un autogol que le dio la ventaja al Arsenal sobre su equipo y fue a rematar en un tiro de esquina para tratar de empatar el partido pero el Arsenal salió a la contra y fuimos testigos de la super velocidad del Dibu Aunque al final le marcaron el cuarto gol Su técnico, Unai Emery, tuvo fuertes palabras para él sobre esa última jugada ¿Tú qué opinas de la actuación del Dibu?